Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo informativo sobre la serie de devastación total y otras cosas. Vale, para empezar, vamos a empezar diciendo que me he abierto un canal secundario de Let's Plays. No sé si recordaréis que os dije si queríais Let's Plays del GTA. La mayoría me dijisteis que sí, entonces he decidido dividir los Let's Plays. Es decir, este canal que estoy usando ahora me gusta para usarlo para hacer montajes de los juegos y subir cosas, trabajos que yo edito, a que le pongo horas. Los Let's Plays, que es una cosa que no es que le pongas horas de edición, simplemente juegas, recortas un poco, lo pules y lo subes. Lo quiero subir a otro canal, a un canal secundario que se dedique solo a los Let's Plays, dejando este para los montajes. Creo que sería la manera más correcta de organizarme, desde mi punto de vista. Entonces, mi canal secundario está en la descripción, pero os voy a dejar en el vídeo, en algún lado, una nota. Y podéis clicar a todos los que os gusten los Let's Plays, podéis suscribiros. Y mi intención es crear una comunidad agradable en la que, pues, debatamos sobre varios juegos. Veréis en el primer vídeo con qué juego he empezado, seguirá el GTA, resubiré los dos capítulos que están aquí. Y poco más. El primer punto era ese, que me he creado un canal secundario. Y, por favor, si podéis, chicos, suscribiros a mi canal secundario. Dicho esto, lo segundo, devastación total. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cuándo volverás a subir el capítulo siguiente, el capítulo 4, que toca ahora? ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Vas a tardar? ¿Cuánto se tarda en subir un capítulo? Por ejemplo, bueno, a ver, el tiempo que se emplea para hacer un vídeo de esta calidad, digamos, trabajado, editado y cortado. Yo suelo usar de media unas 5-6 horas de edición. O sea, yo trabajo y entre semana, cuando vengo, suelo editar un poquito, crear una escena, editar un poquito, crear una escena. Y cuando veo que el vídeo está bastante, bueno, está, que me llama la atención y digo, vale, está listo para estar subido. Pues, bueno, lo renderizo, aplico un par de cambios y lo subo. ¿Qué pasa? Que esto tiene, pues, un proceso, pues, que tarda un poquito. No puedo subiros un vídeo cada día. Yo lo entiendo, que haya gente que quiera que el capítulo vaya más rápido. Pero es que, ahora, tal y como están las cosas y actualmente, no puedo dedicarle más tiempo a la edición. Entonces, los capítulos de devastación total se subirán, pues, aproximadamente uno cada semana o semana y media, ¿vale? Dejando esto a un lado, los Let's Plays, que suban el canal secundario, se van a subir, pues, a diario. Porque yo puedo jugar, puedo dedicar media hora a jugar un poquito, lo edito y lo subo, ¿vale? Y así, pues, podéis comentar y podéis ver mis experiencias de juego. Más cosas, mi canal, arriba, tenéis el enlace a Twitter. Si os suscribís a Twitter, a mi canal de Twitter, si me seguís, no es obligado, obviamente no lo obligo a nadie, pero si me seguís, tendréis más información directa sobre la serie, ¿vale? Porque suelo tuitear, pues, casi todo lo que hago de la serie lo suelo tuitear. En plan, pues, yo qué sé, me queda poco o subo una imagen, este va a ser el capítulo 4. Se va a estar listo para el día tal, a la hora tal. Entonces, vosotros tendréis más o menos, pues, sabréis más o menos cuando subiré la serie, qué día subiré el capítulo y tal. Pero intento ir lo más rápido posible, chicos, editar bien para que os agrade. Y, pues, el tiempo que tardaré entre capítulo y capítulo en subir será de una semana a una semana y media. Si hago el capítulo más grande o tenéis un capítulo especial de más minutos, lo avisaré por Twitter. Entonces, como ya muchos me seguiréis y estaréis suscritos, pues, estaréis al día de las noticias. Y nada más, chicos, era un vídeo informativo, corto. Intentad darle a like, si podéis, para pasarlo y que, bueno, os enteréis todos. Y dicho esto, ya está. Agradecer a todos los que me ayudan en la serie, a todos los que colaboran, que la verdad es un gran trabajo el que hacen. Y ya está, chicos. Esto es lo que hay en este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya por lo menos ordenado y haya sido lo suficientemente claro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.